Si no creeré, cuando te digas que el amor me es fascinante, que me derrumbó según te quiero dulce, que soy feliz abriendo una cristiana. Cuando me falla y se nombra en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te influye entre mis monumentos, creeré. Cuando te digas que me voy al viento, de una razón que no permite esperar, cuando te digas no soy primavera, de una taza sobre un mar violento, creeré. Si no me ves ni no te digo nada, que ya me pierdo y no regreso nunca, creeré. Que quiero ser más que despegue hasta atrás, baila feroz, al centro del combate. Que quiero ser más que despegue hasta atrás, baila feroz, baila feroz, baila feroz, baila feroz, baila feroz. Que quiero ser más que despegue hasta atrás, baila feroz, baila feroz, baila feroz, baila feroz, baila feroz, baila feroz, baila feroz. Que quiero ser más que despegue hasta atrás, baila feroz, baila feroz. Que quiero ser más que despegue hasta atrás, baila feroz, baila feroz, baila feroz. Porque a ti soy, y a ti no soy, de nadie. Que quiero ser más que despegue hasta atrás, baila feroz.